Las noticias más importantes por la tarde. El programa de resultados preliminares determinó que en el Estado de México la candidata morenista, Delfina Gómez, se alzó con 52% de los votos sobre la candidata priista, Alejandra del Moral. Mientras que en Coahuila, Manolo Jiménez, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, ganó los comicios al obtener 56% de los votos contabilizados, lo que significó una ventaja de 35 puntos sobre el candidato de Morena, Armando Guadiana. Abogados, padres y sobrevivientes del incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 bebés en Hermosillo, Sonora, denuncian que la impunidad persiste a 14 años del siniestro. Sin embargo, el gobierno federal asegura que las reparaciones a las víctimas podrían culminar en este año. En la información local, en 15 colonias de los municipios de El Salto, Juanacatlán y Tonalá, siguen suspendidas las clases para el turno vespertino, derivado de la alerta atmosférica por el incendio en el vertedero de Laureles. El fuego todavía no está controlado. El gobernador Enrique Alfaro y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, acudieron al Congreso del Estado, donde presentaron una iniciativa para que el Poder Judicial tenga su propio presupuesto constitucional y así se garantice la autonomía. La Fiscalía de Jalisco confirmó la localización de otras 10 bolsas con restos humanos en una zona cercana al potrero de La Barranca, donde desde la semana pasada, una llamada anónima denunció que habían abandonado otras 45. Hoy se cumplen tres años de que una célula de la Fiscalía de Jalisco privó de la libertad, golpeó e incluso encerró a jóvenes que iban a protestar al edificio sede de esa dependencia por la muerte del joven Giovanni López, en un episodio que hoy es conocido como el Alconazo Tapatío. Y desde entonces se tiene el registro de más de 2.000 jóvenes desaparecidos en nuestra entidad. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, presentó este lunes la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones para competir en las primarias del Partido Republicano de cara a los comicios presidenciales de 2024. A manera de homenaje personalidades de la Universidad de Guadalajara, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y otros allegados a Raúl Padilla, entre ellos el cineasta ganador del Oscar Guillermo del Toro, dedicaron algunas palabras para honrar su memoria a través de cartas que leyeron al público del Festival de Cine Tapatío. El atacante francés Karim Benzema deja el Real Madrid y distintos medios en Arabia Saudita aseguran que el goleador llegaría a la liga de ese país con Ali Tijat a cambio de 100 millones de dólares anuales y firmaría un contrato hasta el 2025, aunque el club no lo ha confirmado de manera oficial.